Bienvenidos a Alta Definición, una serie B dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo del mundo del cine. Y como ya saben, este episodio está dedicado a la sexta entrega de Misión Imposible, Misión Imposible Fall Out. Su misión, si deciden aceptarla, es terminar este video y compartirlo. Ante la amenaza de un ataque mundial por parte de un grupo terrorista llamado Los Apóstoles, el casi casi inmortal, todopoderoso y eternamente joven Tom Cruise, quien interpreta a un tal Ethan Hunt, decide rescatar al mundo una vez más. Pero como el señor Ethan Hunt no es perfecto y bastante bueno, las cosas se le complican entrando en dificultades con el gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido, específicamente la CIA y el MI6, cuyos intereses particulares se pondrán en conflicto con Ethan y su equipo. Ya sé que llego un poquito tarde con mi crítica sobre esta película. Es más, hasta me da miedo que cuando salga este episodio de Alta Definición, la película ya no esté en cartelera. Pero, si todavía estás a tiempo de ir a ver la película al cine, corre a verla porque está buenísima. Es más, en mi muy humilde opinión, me atrevo a decir que es la mejor película de toda la saga y la película que cierra con broche de oro el verano del 2018. Obviamente, debo resaltar los efectos especiales. El espectáculo, pues, que es simplemente maravilloso. Y lo digo en serio, maravilloso. Es que hay escenas en las que te quedas p***o. Y más si consideras que esta película casi no tiene imágenes generadas por computadora. Lo que en sí es un excelente trabajo del director JJ Abrams y de la dirección de cámaras y la fotografía a cargo del hasta ahora inadvertido Rob Hart. Mis escenas de acción favoritas son todas las realizadas en París. Desde la escena del avión en plena tormenta que no tiene cortes, hasta las peleas a puño limpio en los baños del gran palacio de las bellas artes de París. O el atraco a un camión blindado de la policía francesa por todo el río Sena. La música es otro elemento interesante. En serio que pone la carne de gallina. Me resulta interesante como cada compositor deja su sello personal al tema principal de Misión Imposible. Así que a la lista de genios musicales como Danny Elfman, Hans Zimmer y Michael Giacchino, se une ahora Lorne Balfe, quien entrega un trabajo que me resulta una mezcla entre su maestro y colaborador Hans Zimmer y el emocionante trabajo del hoy desaparecido Johan Johansson. Siga por ese camino, señor Lorne Balfe. Algo me dice que vamos a escuchar su nombre más seguido. Las actuaciones de Misión Imposible 6 son bastante cumplidoras. Tenemos a los veteranos y siempre infalibles Alec Baldwin y Angela Bassett, actores ya necesarios en la franquicia como Wim Rines, Simon Peck e incluso Sean Harris. Pero destaca el Superman, el superguapo, el supermasculino, el superfuerte, super Henry Cavill. Embigotado y en un papel poco común en su carrera. Y también tenemos a una muy etérea Vanessa Kirby, conocida por interpretar a la princesa Margaret and the Crown y ahora interpretando a la misteriosa Viuda Blanca, que es una especie de fe en fatal mezcla de Lana del Rey y Lady Gaga. Atentos con esta señorita británica que igual nos da la sorpresa y se convierte en una gran estrella internacional. Pero el número uno de toda esta aventura es Tom Cruise. Un héroe cinematográfico que ha sobrevivido el paso del tiempo y ha mantenido viva la leyenda de la Misión Imposible, aquella que comenzó en 1996 y que ha sabido renovarse, refinarse y con eso mantenerse vigente con el paso de las décadas. Es que resulta increíble que un hombre de mi estatura, 1 metro 70 y 56 años, pueda lograr todo lo que vemos en pantalla sin ningún tipo de ayuda, ya sea por medio de la computadora o de algún doble. El asunto es que todo lo que vemos ahí, y para esto voy a usar una palabra que está de moda, es orgánico. Y esta es la razón por la cual no quise dejar de pasar la oportunidad de hablar de Misión Imposible 6. Sobre todo ahora que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha anunciado la creación de una nueva categoría para reconocer los logros y contribuciones sobresalientes en películas populares. Yo desde ahora tengo en Misión Imposible, Repercusión o Misión Imposible, Fallout, a mi candidato favorito en la categoría. Otros nombres que se manejan son Black Panther y Los Vengadores Infinity War, y la verdad es que ambos casos serían muy justos, pues premiar a Black Panther representaría la validación de la cultura negra como un producto global, y premiar a los Avengers sería reconocer la influencia del cine de superhéroes y de la industria del cómic en la cultura popular. Pero premiar Misión Imposible me resulta una forma de premiar, primero la carrera de Tom Cruise y su trabajo como productor, después la carrera de J.J. Abrams, la mano creativa detrás de los éxitos de Star Trek y el renacimiento de Star Wars, aunque en mi muy humilde opinión, premiar Misión Imposible sería premiar un tipo de cine que simplemente ya no se hace, un cine que transmite emociones a base de sangre, sudor y lágrimas, sin necesidad de un batallón de ingenieros de informática y diseño. ¡Gracias!